El aumento de la carestía de la vida es una situación que preocupa a los organismos que velan por los derechos de los consumidores, por lo que se está trabajando en las diferentes comunidades para sensibilizar a la población sobre esta problemática. Hubo un incremento salarial pero apenas el 3%, ni siquiera sirve para resolver las necesidades básicas que tenemos. La canasta básica se ubica casi en 15.000, 16.000 pesos y el salario mínimo 8.300, algo así. Entonces realmente el gobierno debe pensar también en los consumidores, debe pensar en la población en general y nosotros tenemos que rechazar estas situaciones y demandar que haya revisión de las tarifas de agua, porque en Matagalpa las tarifas de agua son demasiado altas. También que haya un ajuste, un control de precios, principalmente en algunos perecederos, en los frijoles, que es parte de la canasta básica diaria. No podemos estar comprando tan caro estos frijoles y decir que hay una regulación de precios, que hay un control de precios también por parte del gobierno y a todos los comerciantes principalmente. El salario de las familias muchas veces no alcanza para subsidiar estos gastos, así lo manifiesta Paula Urbina, misma que tiene que jugar con el incremento en algunos de los precios que ella utiliza en su negocio. Usted sabe cómo está ahorita la economía en el país y da pesar subirle a la guirila y los clientes siempre son los mismos que vienen a comer y a darles otro precio. Yo ya no puedo, entonces yo siempre se las mantengo, aunque el maíz suba, el gas suba, yo siempre se las mantengo a 10 pesos. También es importante mencionar que el incremento de los precios en los hidrocarburos influye en los de la canasta básica y los servicios básicos, lo que tiene un impacto en la economía de los hogares. Desde Matagalpa, Erika Rosales, VosTV. Erika Rosales, VosTV.